muy buenos días buenos días casi ya buenas tardes aquí andamos circulando por lo que es el área de la ruta al atlántico kilómetro 128 vamos de aquí del área de santa cruz hacia río hondo aquí vamos apreciando lo que es el área también de la sierra de las minas gracias a dios está lloviendo bonito y están bastante verdes todas las áreas las montañas aquí vamos a pasar ahorita por el puente del río de santa cruz aquí por donde está painza papelera internacional aquí vamos pasando por el cruce de la aldea es un sapote de la aldea de mejía aquí vamos a pasar ahorita y aquí vamos a pasar ahorita y aquí vamos a pasar ahorita y aquí vamos a pasar ahorita aquí vamos a pasar ahorita hasta ahorita Gracias.